Rutilio Escandón, cadenas, gobernador de Tiapas, dio inauguración a la construcción y rehabilitación de los salones en la escuela primaria. David Gómez, mientras aseguró que la alegría y la fortaleza de los niños se encuentra la raíz de las acciones realizadas durante su gestión que permitirán impulsar el Estado, mediante el trabajo honesto que otorgará un mejor futuro a los kiapanecos. La alegría de los niños significa el cambio, que tengan lugares seguros y agradables donde se realice el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque Tiapas es un Estado de mucha belleza natural, pero también de gran cultura, y con la fortaleza de ustedes, vamos a sacar adelante a la entidad, haremos una cultura de desarrollo, dijo el mandatario. Acompañado de niñas y niños de la primaria, David Gómez, hicimos la inauguración de nuevos espacios didácticos que, sin duda, ayudarán al proceso de aprendizaje de los estudiantes de esta escuela primaria. 2019 frente a los estudiantes del representativo Centro de Estudios del Estado sureño, el mandatario Escandón reconoció la importancia de garantizar el acceso a una educación de calidad en espacios óptimos para los niños y jóvenes de Tiapas coordinando acciones con padres de familia, directivos y el magisterio. El dirigente señaló que, durante su gestión, todos los espacios públicos, llevarán nombres de mujeres y hombres que hayan aportado en la historia, cultura y desarrollo del Estado, para así dar homenaje a su trayectoria. Me quiero comprometer a que, de aquí en adelante, los nombres que lleven las instituciones, las escuelas, los espacios públicos del Estado, sean de grandes mujeres y hombres que, como el excelente músico y compositor David Gómez, hayan aportado algo a Tiapas para que los recordemos siempre y, junto con el aprendizaje que tenga sus maestros, se fomente también la cultura e identidad, señaló. Con información de Twitter y el herlado de Tiapas. Con imágenes de la cuenta de Twitter, arroba Rutilio Escandón, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. ¡Suscríbete al canal!